En coordinación con la Dirección Regional Occidente y la Dirección de Infraestructura de la Aeronáutica Civil, el aeropuerto San Luis de Ipiales avanza positivamente en la adecuación de las áreas del lado aire y lado tierra, a fin de tenerlo listo para nuevas operaciones aéreas de las aeronaves Airbus 319 y 320. Para eso se han invertido recursos de alrededor de los 400 millones de pesos, los cuales se han invertido en la ampliación del área de counters, de igual manera venimos trabajando lo que es la ampliación de las salas de embarque, la adecuación de las áreas para el manejo de los vehículos transportadores de equipajes, asimismo se ha adecuado el sendero peatonal que nos va a conectar la sala de embarque con esta plataforma de concreto rígido diseñada para ese tipo de aeronaves. Cabe destacar que el aeropuerto cuenta además con una nueva máquina para el grupo de bomberos aeronáuticos y se ha tenido la posibilidad de ampliar la planta de personal, así que ya son nueve los héroes que hacen parte de este grupo. ¡Gracias!